Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. La porcicultura estadounidense reportó que en seis décadas han logrado reducir 75% el uso de tierra, 25% referente a la implementación de agua, 8% en las emisiones de carbono y 7% en energía. Este año, según el IUSDA, el lato porcino en China se reducirá hasta en 30 millones de cerdos. Esto luego de los trabajos internos para reducir la sobreoferta. Se espera que las importaciones también crezcan. Sin evidencia de que la producción de maíz modificado genéticamente sea nocivo para la salud humana, en el Comecarne instaron a fomentar la producción en México y dejar de depender de las importaciones. El comercio mundial de cerdo en 2024 rebasará la barrera de los 10 millones de toneladas. Esto según el IUSDA, un escenario en donde China será el mayor importador y Estados Unidos, el máximo exportador. En la Junta de la Carne de Cerdo en Estados Unidos, llamaron a no depender de la virtual vacuna contra la FPA. Instaron a que la mejor protección hoy por hoy es la bioseguridad fronteriza, los servicios veterinarios y la pronta notificación. Gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.